Saludos hermanos, hoy es día 25 de julio y celebramos, como cada año este día, la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España. El Apóstol Santiago es el que vino a evangelizar nuestra tierra y nuestra patria. Una fiesta muy importante, muy bonita, que yo creo que siempre nos llena de alegría y nos impulsa a seguir viviendo la fe. Y agradecerle a Dios la intercesión de este apóstol, que fue el primero en entregar la vida, en derramar la sangre, en confesar la fe en el martirio. Hoy que es solemnidad, pues tenemos en primera lectura Hechos de los Apóstoles, en segunda lectura Carto de los Corintios y en el Evangelio escuchamos San Mateo. Este momento en el que la madre de los hijos de Cebedeo, Santiago Juan, le dice a Jesús, quiero que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha, otro a mi izquierda. Y Jesús le dice, no sabes lo que pedís, podéis beber el cáliz que yo he de beber, podemos beber el cáliz. Pues mi cáliz lo beberéis. Mi cáliz lo beberéis. Y bueno, Hechos de los Apóstoles, pues nos narra este momento en el que Santiago bebe el cáliz del Señor, porque el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, previo aviso de que les interrogan, les apresan, les hacen comparecer. Os habíamos ordenado enseñar en nombre de Jesucristo. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces, esta fue la vida de los apóstoles, obedecer a Dios antes que a los hombres, y esto les costó el martirio. Nada más lejos de la realidad, donde todavía hay muchos cristianos, obedecen a Dios antes que a los hombres, y esto les cuesta persecución y muerte, y donde, por otra parte, en otro sentido, lamentablemente, otros cristianos no obedecen a Dios antes que a los hombres. Les prefieren ser obedientes a los criterios y a las leyes de este mundo para quedar bien con el mundo antes que obedecer a Dios. Y por eso, los cristianos hay que relajar, porque podemos ser nosotros. Nosotros, en cualquier momento, por debilidad, Dios no lo quiera, podríamos fallar en la confesión de la fe y de la verdad. Y quizás debemos pedirle a Dios esta gracia, ¿no?, de ser fieles a Él antes que a los hombres, de querer obedecerle a Él antes que a los hombres. Y esto implica estar dispuestos a beber el cáliz del Señor o a vivir lo que nos cuenta el apóstol San Pablo en la carta a los corintios, que no tienen desperdicio. Llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados. Apurados, mas no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues mientras vivimos continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará en nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Esta es la lectura de Corintios. Y es la vida de un apóstol y es la vida de un cristiano. El tesoro de la fe, del ministerio, del amor de Dios, lo llevamos en vasijas de barro. Es lo que somos. ¿Para qué? Para que se vea que la gracia, la fuerza es de Dios, no nuestra. Somos unos pobrecillos. Y por eso vivimos como los apóstoles atribulados, desesperados, perseguidos, derribados, pero no aplastados, ni desesperados, ni abandonados, ni aniquilados. Porque está Jesús con nosotros. Y es verdad que llevamos, o debemos querer llevar en el cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nosotros. Es la gran paradoja cristiana. Para vivir la vida de Jesús hay que estar dispuestos a asemejarnos a Él, incluso en su pasión. Que es lo que nos ha salvado y nos ha dado la vida. Que el apóstol Santiago interceda por nosotros, para que también nosotros, con nuestra vida, confesemos al Señor. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.